¿Qué tal esa bandera? Bienvenidos a otro nuevo y aburridísimo video Ya saben que este canal es para siempre estarlos aburriendo con temas del Pontiac Grand Nam Y lo que le estoy haciendo a mi corcholata como un pendejo se le ocurrió decirme Este... No, ya saben que yo no tengo nada en contra de los que tiran mierda Pero pues ya... No sé por qué todo youtuber se cansa de eso Digo yo no soy tan grande ni mucho menos Pero pues eso de estar recibiendo pendejadas de a gratis pues como que no está chido Nada más quería... Bueno, un pequeño comentario para este pendejo que dijo que ya no sé ni qué subir de mi corcholata Y pues sí amigo, es una corcholata pero es una corcholata que a mí me hace feliz Es una corcholata que muchos tienen y a muchos los hace felices Y pues ¿Qué te puedo decir? A mí me gusta estarle metiendo mano a mi corcholata Pintarlo, hacerle, quitarle... No sé, porque la neta mía o que yo tuviera el dinero no me compraría un carro de agencia Perdón, se me hace aburrido ¿Qué le harías a un carro de agencia? ¿Más que sus servicios? No, hay este tipo de carros viejitos Siempre hay que hacerles Hasta te aburres cuando no falla o no hay algo que hacerle Entonces amigos sin más por el momento vamos a comenzar este video Les voy a mostrar las modificaciones o... O como se podría decir Pequeños cambios que ha tenido el carro No ha tenido muchos, por eso no he subido tanto video Son cambios pequeños Ahorita les voy a mostrar todo lo que le he hecho Y de hecho, y les voy a mostrar como obtuve las cosas Porque al no tener dinero pues hay que buscarle Como otro personaje que sube también videos No sé si muchos lo conozcan Se llama Pancho Rú Este, un saludo Y aquí les dejo el link de su canal por si quieren ir a ver Este, él dijo una vez Ustedes detrás de los videos no saben ni que onda A veces Yo no tenía ni para tragar Pero veía la forma de comprar aunque sea un aerosol Para pintarle, no sé Aunque sea las tapas de las bocinas Y poderle subir un video Para muchos han de decir Es una pendejada una tapa de la bocina Pero para otros es algo que los motiva a decir Ah, pues si ese güey le hizo eso ¿Por qué no se lo hago yo? O si ese güey le pintó las tapas Ya me dio una idea Para pintarle, no sé Una pincha agarradera Entonces son cosas que inspiran y motivan a otros Y hasta ahorita creo No sé, sáquenme de la duda Creo que lo he logrado Porque yo he visto muchos comentarios ahí en el grupo En los videos, en todo Que gracias a mis videos hicieron esto Gracias a mis videos hicieron otro Entonces amigos, pues A meterle a sus corcholatas Y a ser felices con sus corcholatas Entonces vamos a comenzar este video Y vamos a ver que lo he modificado Gracias a mis videos Y bueno bandera, después de esas pequeñas tomas que acaban de ver Vamos, no sé por dónde empezar de lo que he hecho Bueno, lo primero, tapetes Ustedes acuerdan que yo mi intención era pintarlo todo de negro Estas piezas se están despintando, les voy a dar otra pasada Pero voy a tratar de ahora sí meterles, lijarlas más Meterles por motor de adherencia Y volverlas a pintar de negro para que queden chingonas Pero eso no va a ser ahora sí que más adelante Tapetes Les voy a explicar lo que le he cambiado y cómo lo he conseguido Para que no vayan a pensar Pues ya que tengo un chingo de dinero y nada más le estoy invierto y invierto al carro Porque la neta no Esos tapetes Esos tapetes en un mercado, en las chacharas Me los dieron en 50 pesos Prácticamente nada más fueron este y el de este lado El del copiloto Fueron los dos de enfrente Querían 100 pesos Pero uno estaba dañado, vean Aquí atrás se le ve que le reparé con silicón Estaba como, empezaba como a cuartearse Querían 100 baros pero el chavo se dio cuenta y me dijo Pues sabes que están madreados así te los llevas, dame 50 pesos Pues esa oferta creo que ni ustedes la dejarían pasar Bueno los que son pudientes Pues tienen lana y compran los michelin de 600, 700 baros pero yo no Y pues hasta ahorita le quedan chingón Al menos protege Su función la está haciendo Ahora lo que sigue Tienes aquí el carro Lo que sigue es esto Le pinté las puertas Déjenme que enfoque esta mano Ahí está Le pinté las puertas Ya se acordarán Aquí no se No se fijen En este hay que repararlo Porque el tablero como está salido de aquí Vean Aquí es donde se está raspando Pero este ya es pedo del tablero Porque está salido Entonces Pinté las puertas Se dan cuenta Todas que están al lado del copiloto Y aquí están las puertas de la parte trasera Ahí se alcanzó a enfocarla Porque ya saben que luego Estoy todo animal Y corto el pinche video Bueno Pues ahí están las tapas Estos Fui a casa de unos primos Y tenían los aerosoles Bueno no tenían en sí los aerosoles Tenían el aerosol negro De eso sí Yo tuve que comprar uno Porque ellos nada más me dieron uno Y no alcanzó Este aerosol yo ya lo tenía El azul metálico Ya lo había comprado Pero no me había gustado ese color Porque chequen Chequen cómo se ve Este sí se ve azul metálico Y chequen el azul que pinté Este nada más tiene como perlita No sé si se alcanza a enfocar Aquí en esta parte Vean Nada más tiene como brillitos Pero es un azul más oscuro De hecho aquí se alcanza a ver la diferencia A ver si lo alcanzamos a enfocar ¿Ya vieron? Esa es la diferencia Entonces por eso me decidí a pintar las Las puertas No porque Como les digo No porque tengo un chingo de dinero Entonces Este Se pintaron Un consejo que les doy Píntenlas Pero estas Dejen que se sequen Bien chingón Porque Llevan como dos semanas Que las pinté De hecho hasta por ahí Vieron el En el video Y vean Todavía se recargan Y vean cómo Cómo quedan todavía las manchas Ahí se alcanza a ver bien Todavía se alcanza a ver manchado Y vean De este lado que es mi lugar Aquí se alcanza a ver todo manchado Hoy creo le voy a dar otra Retocadita Pero después Porque pues voy a Voy a repararle unas cosas Del elevador Lo voy a engrasar y todo Y pues de una vez aprovecho Estas tapas también las pinté Pero pues no No se nota mucho Ya que son negras Estoy pensando En un futuro Comprar unas bocinas 6.5 Porque Estas me parece que son 6 Aunque queden por aquí afuera Y aquí afuera la tapa No sé Ya veré cómo se la adapta O le hago una De fibra de vidrio ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pues bueno Recordarán que no tenía estéreo Pues bueno Este es un estéreo Este es Es que no sé A ver creo que sí Ahí pueden verlo Es multicolor La neta no sé si sea bueno Es un Sony Me dijeron que es de la De la vieja escuela No es de los nuevos De las mamaditas esas Que ya no traen para discos Porque Yo tuve un Sony Que no sé Parecía como una X Así el diseño Algo así Que aquí trae la USB Pero así del lado acostado La neta es una Porquería ese estéreo Ese estéreo Yo me acuerdo Que cuando empecé Con el carro Me lo vendieron En 700 pesos Y ahorita este Bueno yo lo usé Y la neta es una porquería Después un chavo Me vendió un Philips De 300 pesos Todo chafota Y soñaba mucho más Que el Sony Entonces les comento Este estéreo Estaban vendiendo uno Que era Pioneer De pantalla Pero no le servía El volumen No le servía El disco Y me acuerdo Que me lo dieron En 100 pesos De eso Yo este Yo lo reparé Yo compré Otra carátula En la chacha De 10 baritos Y este Y le cambié Esta pieza Que es el potenciómetro Se lo cambié Y engrasé esto El estéreo Trabajó El estéreo Lo subí a venta Y no faltó El que me dijo No sé Te doy 200 pesos Y otro Y me dio un JBC Pero el JBC Y lo mismo No leía los discos La pantalla se apagaba Y lo que tuve que hacer Era repararlo Cuando reparé ese JBC Yo lo subí Y alguien me dijo Te lo cambio Por este Sony Este Sony Supuestamente Porque estaba Flojo de aquí Vean Y ustedes le aprietan Aquí un botón Y de repente Se vuelve loco Y se apaga Pero El señor Me lo dio con control Y chequen Ya tengo el estéreo Y la verdad amigos Nada más lo limpie Le abrí la carátula Lo limpie Le aprieto Nada más porque Eso está flojo Vean Se levanta Pero De ahí en fuera Ni madres Ya no se vuelve loco Lo limpie Le eché su aceite dieléctrico Y aparte con el control Yo ni siquiera toco los botones Nada más aquí una recomendación Cuando compren su memoria Su USB No compren de estas nomadas ¿Por qué? Porque pasan un tope o algo Y se mueve Y se desconecta Compran a las que viene Ahora sí que el cuadro completo Para que Que agarre bien aquí Pero de ahí en fuera Pues ya Vean Me hice de un estéreo De puro business Y este estéreo Yo lo he cotizado Lo han subido varias veces Y no baja de mil pesos Mil doscientos Si tiene su control Entonces es un estéreo Que me hice de puro business Y hasta ahorita Pues está bien De todo Está bien el estéreo Y pues creo que se ve entero ¿No? Tal vez Después maloco Y lo subo Porque así siempre digo Ya no le voy a Ya no lo voy a vender Y se maloca Y lo subo ¿Qué otra cosa le he hecho? Esto ya lo habían visto Vamos aquí afuera del auto Esto ya lo habían visto Pero por los que No las llegaron a ver bien Vean O para los que sean nuevos En el canal Esto ya lo habían visto Son los aritos De ojo de ángel Este Les vuelvo a repetir El del centro Es un faro normal Yo nada más Le pegué la tira de led Alrededor Eso es No sé Echarle un poquito de coco Con los Con los poquitos recursos Que tenemos Y lo otro Son las Tiras led Chequen Ahí las pueden ver Yo abrí el faro Para darle un Otro toque Déjenme cambiar Las intermitentes Lo malo De no tener ¿Quién nos ayuda A grabar? Y a ver si alcanzo Por aquí Ahí está Ahí vean Como se ve Con las pinches Intermitentes Prendidas No sé si se alcanza A ver Hasta aquí Se alcanza a ver Un poquito mejor Cuando pongo Las direccionales Para cualquier lado Pues prende esa Cuando pongo intermitentes Obviamente prende las dos Estos ya muchos Los conocen Ahora vamos Con los siguientes Esto ya lo habían visto Nada más era para Para mostrarles otra vez ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prender las luces Esas son las luces bajas No vamos a Utilizar las altas Ven Estos Fueron un regalo De cumpleaños De mi esposa Ven No sé Ahorita se los voy a mostrar Pero para que vean Como se ve prendido Esos Junto con estos Déjenme Abrir el switch Para prender los neblineros Y una vez Prendidas las luces Prendemos los neblineros Y vean A ver si no se Si alcanza a enfocar Vean Ahí están los dos Con así todo de LED La neta Los neblineros alumbran Pero poquísima madre Los de arriba También alumbran Pero como no son así Que digamos De los más chingones Si desentona un poquito Yo le nivelé los faros Y ya enfoco un poquito más A lo que es la parte De así De acá abajo No la dispara lo pendejo Si hacen un paro Pero lo que son los neblineros Esos si hacen un pinche parototote Hay por los que quieran Meter sus neblineros No la piensen Y metan LED Ahorita les voy a mostrar Que tipo de LED son Esos son los Los cambios Que le he hecho al carro Vamos a Apagar todo Déjenme Cerrar el switch Ah déjenme mostrarles Que tipo de De LED son Ahorita les voy a mostrar Las cajas Para que los vean No se si aquí Se alcanza a enfocar Un poco Esos son los LED Son de los de cuatro caras Ahorita les muestro Son No te les digo No son tan buenos Pero tampoco salieron Tan culeros Y estos son los normales Los de supuestamente Doble cara Pero ahí están Déjenme mostrarles La neta han salido buenos Les digo No son tan chingones No hacen el corte de luz Tan poca madre Pero Sirven un chingo Ahora les voy a mostrar Los neblineros Son estos Esta marca Es de la más económica Estos Bueno Mi esposa me dijo Que yo los encargara Pues ellos los Ellos los pagaron Eso les puedo decir Que costaron La cantidad de 120 pesos En mercado libre Son H3 De la marca C6 Bueno así ven En la caja C6 Ustedes No se Los que tienen Los neblineros Originales De estos autos No se Que medida Traigan En si Pero yo Cuando compre los faros Traía estos Que son los H3 Aquí En esta parte de aquí A ver si alcanza a enfocar Aquí ven En esta parte de aquí Sale un cablecito Con una zapata Yo se lo corté Pero de aquí sale un cable Así venían los Los focos De aquí Cuando yo compré Estos neblineros Perdón Eran los Los C6 Y De los otros Son estos Estos costaron 250 Son el Estos si Los deben de traer Todos Son el 9007 O HB5 Son de esta marca La neta Salieron muy buenos Les digo Tienen un chingo De luminosidad Lo que pasa Es de que La bronca Es de que No le enfocan Muy bien Hacia abajo Pero comparado Con otros faros Está mucho Má chingón Este Si hacen un parote De hecho Yo los neblineros Casi no los ocupo Salvo cuando Está lloviendo O hay Este Muchos baches Que ya saben Que aquí en la ciudad De México Y el estado Es cosa del diario Son estos No tienen Esa es una pinche Cajita No sé Como les podré mostrar Pues compárenlo Con Con la entrada De lo que es El estéreo Vean la cajita Es una pinche Cajita Pedorra Y la otra Peor tantito Está más chiquitita La pinche Cajita Vean Vean la madrecita De cajita Que es Así que nada más Vienen los faritos Y ya no es como Antes que venían Las cajas Y se podrían destapar Es esto Chequen Entonces son estos dos Hay por los que quieran Comprar esas marcas ¿Qué más banda? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahorita Es que ahorita Lo que pasa es que Estoy esperando Un suscriptor Que vamos a checar Su nave Y le vamos a poner El emblema Con luminosidad Otra cosa Que había pensado Estos LED En la compra De estos Me los obsequiaron Me pedían En la compra De los dos Me pedían Que introdujera Porque me regalaban Unos de pellizco O unos de estos Y entonces Yo introduje El 3157 En rojo Lo pensé Para las calaveras ¿Se acuerdan que? Déjenme mostrarles Mis calaveras Las modifiqué Les quité el tono rojo Chequen Aquí abajo Ya tengo Lo que son Todos de LED El blanco Y estos son Ámbar Para las Ahora sí que De las direccionales De arriba ¿Por qué los tengo normales? ¿Por qué? Porque de aquí arriba Cuando ustedes quitan La placa Y ven por atrás Hagan de cuenta Que Déjenme explicarles En el foco No sé si me vayan a entender En los focos LED Aquí por ejemplo Trae positivo Y negativo No lo puedes conectar Al revés Porque no prende ¿Qué pasa con las calaveras? Las calaveras Invierten polaridades Para cuando tú Prendes cuartos Se ilumina Y cuando pisas el freno Si se dan cuenta O han visto Se ilumina más Entonces Invierten polaridades Obviamente Al tener LED Y al Ahora sí que la placa Al hacer La inversión Pues si aquí es positivo Y aquí es negativo Y la placa lo invierte Pues ya no va a prender el LED Entonces es lo que Lo que hacía Los pones Y prendes cuartos Y te prende Pero cuando pisas el stop Se te apaga O al revés Cuando prendes cuartos No prende Y cuando pisas stop Es cuando prende Es una de las dos Y los otros Los normales Como no tienen polaridad Pues pueden estar Pueden estar cambiando Hay por los que Tienen pensado Meterle LED Vean Yo los pedí Y pues la neta No Se los intenté cambiar Pero no quedaron Entonces van a Pues estas Las pequeñas modificaciones Que otra cosa Le he hecho A ver Déjenme Déjenme abrirles el cofre Les digo Otra vamos a Me quedé de ver Con un Suscriptor Y vamos a Vamos a darle Una revisadita A su nave Y aparte Le vamos a instalar Lo que es el logo Iluminado Aquí Que le hice Del motor No hice nada Lo que hice fue aquí Lo que son las plumas Las pinté Y lo que es toda esta parrilla Todo lo que es esta La desmonté Como se desmonta Nada más van a quitar Una Dos Tres Y allá tiene dos grapas Una Y aquí Por esta parte de aquí Tiene otra Son cinco grapas Son dos Tres Si son cinco grapitas Estas grapitas Como se hacen Se jala hacia arriba Este pivotito Que tiene aquí Se jala hacia arriba Y luego ya la sacan completa No la vayan a querer sacar Desde acá abajo Porque es como un taquete Y este es como el tornillo Primero botan este Se de adentro Se cierra el taquete Y ya pueden sacarla toda Si no Nada más lo único Lo que van a hacer es desmadrar Una vez Quitadas esas Van a quitar las plumas Con un dado trece Van a aflojar Y las sacan Estas no tengan Marcarlas Para que les quede otra vez así Porque Aquí abajo Donde está el tornillo Aquí al lado traen un hoyito Que es la Es la Ahora si que es la guía O sea Ya tengan de cuenta Que trae dos Así Y cuando embona Esta pieza También trae los dos hoyitos Una es el de la tuerca Y el otro es como la guía O sea no tiene pierde No crean que se les va A mover Y les va a quedar chaca No Una vez Afuera esas Y las grapas Esta pieza nada más la sacan Y abajo no tiene nada De ciencia señores No tiene nada 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 más que en este lado No sé si se alcanza a ver Muchos lo han visto O los que ya la quitaron Ya saben Aquí lleva el motorcito Yo lo único que hice fue Limpiarle el polvito Del motorcito Lo engrase Le eché su DW40 Y aparte su El del Aceite dieléctrico Para conexiones eléctricas Otra cosa Nada más le barrí Le quité la suciedad De los desagües Los desagües Tiene uno allá a la orilla Y el otro acá Es lo único que Que hay que hacer Y aparte En esta parte de aquí Del lado del copiloto Enfrente Por aquí más o menos Abajo Trae un cuadro Ahí es donde va El filtro del de la cabina Yo cuando lo desmonté El mío no trae el filtro Viene libre Voy a tratar de conseguir Ese filtro A ver si lo venden Ahí por ahí Si alguien sabe Que Que número Que marca O que modelo es Pues ahí echenme el paro Para tratar de conseguir Pero aquí abajo Es donde viene El filtro de la cabina Porque si Escuché muchos comentarios De De si este carro Traía filtro Vean Va acá abajo De motor De motor La neta No le he hecho nada No ha tenido necesidad La batería Esta si No sé si recuerden Que les dije Que tenía pedos Esa si tuve que Pues la neta Aquí si tuve que invertirle Me endrogué Con un préstamo Y tuve que Pues que invertirle La otra batería Estaba bien desmadrada Y pues fui con un Donde venden Las baterías usadas Y me cambiaron esta Pero me dieron Seis meses De garantía Y vean Pues creo que es La original de aquí Porque ahí quedó De tornillo No trae ningún poste Y pues he estado Y pues he estado checando Que esta marca Ni creen que me va a pagar Esta pinche marca Porque son bien Pinches ojetes Pero vean Es la marca Duralas Gold Supuestamente Es la Es la mejorcita No sé Si alguien la tiene A ver que Que opinan Pero es la que dura Un poquito más Pues bueno Ya no los aburro Creo que hasta aquí Voy a dejar este video Porque ya hablé un chingo Y no le hice nada Nada más le estoy explicando Que es lo que le hice Pero chequen Un lente más Pues la neta Ahí va quedando Lo que no sé Es si todavía Pintar esos postes Y pintar el cielo Bueno cambiarle El tapiz al cielo Pero ya lo veré después Eso ahorita No Si el chavo De los faros Me está viendo No creas que Le estoy metiendo Un chingo de lana Ya le estoy explicando Como le hago bro Y pues Ahora sí que Yo sé que ya es molesto De que no te he pagado Pero aguántame tantito Yo sé que se vienen Cosas más chingones Va a llegar un momento En el que no nada más Te dé tu feria De los faros Ahí Te voy a mandar Algo por la espera Y otra cosa Este Como te comento Ya te voy a mandar Tu feria ¿Por qué? Porque yo he visto Que esta madre Bueno Esto de YouTube Está creciendo bien cabrón A veces Como les digo No Ni siquiera he subido videos Y este Déjame voltear la cámara Porque así no sé Si me estoy grabando o no Te comentaba Este ahí Nada más Aguántame ahora sí Que otro poco más Te voy a A regresar tu lana A lo mejor te mando Otras cosillas más Este ¿Por qué? Porque La neta Yo ya me había desanimado Yo ya no iba a subir Ni siquiera nada de videos Pero La neta Recibo un chingo De comentarios En buen pedo De que le siga Que mis videos Les ayudan un chingo Y pues ¿Qué le hago señores? Ya les dije yo Que mientras haya una persona así Pues voy a seguir subiendo videos ¿Por qué? Porque sé que los estoy motivando Sé que los estoy ayudando Y aparte Pues yo sigo arreglando Mi corcholata Como el valedor le dijo Y pues bueno Lo que me motivó A regresar Aparte de que Yo veo que la banda Sigue apoyando ¿Por qué? Porque De repente Abro YouTube Ya tengo más suscriptores Los pinches videos Se están yendo por No tanto como Los grandes youtubers Pero De 100 vistas A 50 mil vistas Que ya empiezan a tener Los videos Digo Es porque a la banda A lo mejor les está gustando O dices No me gusta el pinche video Pero al menos me sirvió No sé El más cabrón Creo que ahorita Es el de la válvula PCB Pueden decir Pinche video culero El güey se me cae gordo Pero al menos Me enseñó Cómo puedo limpiar Una pinche válvula PCB Entonces banda Pues quiero retomar Este proyecto Ojalá me tiren paro Dejándome ahí Sus likes Sus comentarios Si se puede Compartiendo los videos Si no no Y si no les gustó El video Pues no comenten Para que otros güeyes Lo sigan viendo Pues así es Ahora sí que es todo amigos Esta madre está creciendo Disculpenme si no les contesto A todos Pero pues a un principio Trataba de contestarles A todos Eran no sé 10, 15 comentarios A la semana No había tanto pedo Pero ahorita me están llegando Como 50, 80 mensajes diarios Y pues la neta Está muy cabrón Los leo Pero a veces No alcanza a contestarles Todos O a veces Uno me hacen unas preguntas Muy técnicas Que necesito investigarlas Y en el momento Pues no tengo No sé La laptop a la mano O el celular Lo tengo ocupado Y pues no le puedo No le puedo dar la información Que es Entonces por eso Pues por eso No atiendo a todos Hay unos que la tengo a la mano O recuerdo rápido Y les comento Y ya Pues obviamente van a decir Ah que culero Pues ese güey si le conteste Y a mí no Pero no es por ser culero Simplemente es porque Si te llenas de mensajes Si no No se puede Aparte pues estoy empezando Un negocio Que es vender accesorios Por ejemplo Las luces que traigo En los faros Las voy a empezar a vender Voy a empezar a vender Hilos de neón Como lo voy a lograr No crean que tengo dinero Mercado Libre Está dando una Que es Mercado Crédito Pues me voy a tener que endrogar Pedir mercancía Y a ver si las puedo ir vendiendo Ya he subido varias al Face Unos suscriptores Que son por aquí De De Nicolás Romero La han visto Y pues He visto que más o menos Se vende Entonces le voy a dar de lleno A ese negocio Voy a complementar Con lo de Youtube De ese negocio No voy a subir nada Lo que es a Youtube Ni nada Eso se va a hacer Que va a ser Negocio personal Pero pues vamos a Vamos a ver si No bien espero Que ya esto Esto crezca Para poderles ya Traer cosas mejores Porque la neta Yo sé que mis videos Son aburridos Que a lo mejor No les traigo Las grandes cosas Que ustedes quisieran Lo que quiero Desde hace mucho Es quitarle Ese pinche silenciador Que viene aquí abajo Que está roto Y nada más Se oye muy fuerte O sea Se oye duro El carro No se oye tan feo Pero no me gusta Saber que está roto Nada más con el hecho Del saber que está roto El pinche escape Es lo que no me gusta Entonces no sé Si quiero cambiárselo Que se lo quiten Y le pongan tubería directa Y acá atrás En un futuro No sé Ponerle unos resonadores No sé A ver qué Pero les digo Échenme la mano También a que crezca Esto Este canal Compártanlo Si aunque no les guste Por favor denle like Nada más con los likes Youtube lo empieza A recomendar más Y pues empecemos A crecer más Traerles Contenido más de calidad El auto ahorita No sé si lo vaya a meter A taller de pintura Más adelante Cuando tenga lana O primero repararle Todo, todo, todo Los detalles Y al último Lo que es la pintura ¿Por qué? Pues porque le faltan Piestecitas de suspensión Una rótula Estaba rechinando Como pinche cama vieja No hay lana ¿Qué es lo que hice? La bajé La limpié La volví a engrasar Y la metí Hasta ahorita lleva dos semanas Y no ha tenido pesos Atrás Del lado del copiloto Cuando le meto pesos Rechino un chingo No sé ni de dónde Ya le engrasé todo Y sigue rechinando Yo dije Lo engraso Y donde Deje de rechinar Ah, esa goma Cuestan 40 pesos Las gomas No la encuentro Sigue rechinando Entonces Pues ahora sí Que espero que esta madre Que este canal Crezca Y pues como les digo Para traerles ya Contenido de más calidad No sé salir Y grabar otros carros Quiero Tengo la ilusión De comprar Carros descompuestos Que vendan Este Porque he visto Muchos que los venden Porque les pasó aceite Al Agua al aceite Y motores Y todo eso Pero los accesorios Están chidos Tengo ganas de comprar Esos autos Para ustedes Para que ustedes digan ¿Sabes qué más hace falta Esa pieza? Ahí está la pieza Wey Nada más paga tú el envío Eso es lo que quiero hacer Yo comprar el carro Y regresarles algo De lo que ustedes Me están regresando No sé Como les comento Compro el pinche carro Oye wey A mí me hace falta No sé La pinche puerta izquierda Paga el envío Wey Si puedes Ven por ella Llévatela Sin que me den nada A lo mejor Si ustedes llegan Y me dicen Miren wey No tengo lana Pero te dejo No sé 100 pesitos Ah bueno Esos 100 pesitos Empiezan a ir al cochinito Para cuando salga otra nave Poderla agarrar Y ustedes empiecen Y empiecen a armar Todos sus naves Porque yo les dije Desde un principio Crece uno Crecemos todos Yo no soy culero De Yo no tengo la idea De que si en algún momento Llego a tener lana Por medio de youtube Subirles videos Parándome el culo De Lo que me compre Me gasté 10 mil pesos En En X tienda Y me gasté 10 mil pesos En otra puta tienda Y ya me compre Este carro Y ya me compre El otro Y ya le hice Esto al mío No A lo mejor Eso de Meterle cosas A mi carro Pues obviamente Porque el canal Se trata del carro Pero parame el culo Diciéndoles Ya me gasté Tantos miles de pesos En esto Y me compre Una puta cadena De 100 mil pesos No o sea Eso no ¿Por qué? Porque pues esto es Gracias a ustedes Y yo parame el culo Con algo que ni siquiera Es mío O es gracias a ustedes Mejor esa lana Compre un pinche carro Lo deshuesamos Y lo que les sirva A ustedes Pues ahí les va Si no alburo Ahora sí que ahí les va O sabes que un día Que tengan un Oye güey Tengo un pedo Este no sé Me falta una pieza A cámara Y del cochinito Que les digo Que ustedes lleguen Y digan Mira güey No sé no tengo lana Pero por esa puerta Te dejo 100 pesos Se va ese cochinito Y el día que alguien diga Sabes que güey Yo no ocupo pieza Yo lo que ocupo es No sé pagarle un mecánico Porque estoy hasta Casa de la chingada Y mira güey Agarro del cochinito Y ahí te va la lana A lo mejor no toda Pero te tiro paro Con la mitad Si se puede Con todo Esa es mi ilusión Que yo tengo De apoyar a la banda No nada más El Grandam No sé a lo mejor Agarramos Grand Prix Agarramos Sunfire Quiero Que no muera esta marca Que los que amamos Esta pinche marca Levántemos Pues bueno Ya no los aburro Porque hasta Me voy a hacer llorar Yo solito Con tanta pinche Exclusividad Los dejo bandera Porque no sé Este valedor Si ya vaya a llegar Creo que ya me mandó mensajes Nos vemos en el siguiente video A ver que chingado Le inventa mi corcholata A ver que chingado sale Nos vemos bandera ¡Suscríbete!